Amigos de la web, y agradecerles de inmediato, lo primero es lo primero, agradecerles la gentileza de sus me gusta, de sus compartir y de la cantidad de reproducciones que han ido haciendo a través de todo este tiempo en que nos permitimos trabajar con estos videos descriptivos y que de alguna manera queremos consolidar el trabajo de la revista en los lugares donde nosotros hemos estado instalados con algún reportaje o con alguna nota o en específico con algún auspiciador que consideramos interesante. Hoy me encuentro, cuando ya el sol se ha puesto, me encuentro en un lugar especial y ¿saben lo que estoy esperando? Ni se imaginan, estoy esperando un espectáculo de luces y aguas en la provincia de Ñuble. Eso va a suceder en un ratito más, pero ustedes no se lo van a perder. A ver, Sandrita, suavecito, apunte hacia allá, por favor. Le comento que estamos a 35 kilómetros de Chillán en la localidad de Portezuelo. Esta comuna de Portezuelo, que en nuestra revista ha estado presente desde el primer número con su manifestación de vinos patrimoniales, también estuvimos con la... perdón, de viñas patrimoniales, también estuvimos con la fiesta de la Vendimia y tuvimos la oportunidad de conocer a esa hermosa reina que nos acompañó a la localidad de Malargue y, por supuesto, representó muy, pero muy bien a esta localidad de la provincia de Ñuble, al otro lado de la cordillera. Y eso nos hace muy felices. Me encuentro en la plaza central de esta comuna de Portezuelo porque, la verdad, y las imágenes a ustedes le van a decir lo mismo, se merece la mayor de las atenciones, la mayor de las felicitaciones, porque ha sido un trabajo interesantísimo, pero un trabajo hecho con estilo, que ya lo vamos a preguntar, ¿de dónde viene ese estilo? Porque no está en ninguna otra plaza esta estructura o infraestructura para operaciones futuras de múltiples usos en una cosa tan importante para una localidad como lo es la plaza de armas, donde se concentran los parroquianos, donde vienen los niños y donde la comunidad en pleno se siente identificada de alguna manera con su comuna. En gran parte culpable de esto es la primera autoridad, ¿cierto? Que son el que da las firmas, el que con el consejo, ¿cierto?, se ponen de acuerdo o en desacuerdo y al final logran decir, ok, adelante con este proyecto, llegaron las platas del Estado, se lograron los financiamientos y a echarle para adelante para seguir creciendo. Y yo me permití una licencia, con todo el respeto que se merece la primera autoridad de esta comuna y lo tengo allí sentado viendo nuestra revista justamente cuando anduvimos en Malargue y estuvimos también desarrollando el trabajo en la fiesta de la vendimia. No se me pare mi caballero, ¿sabe? Que me voy a sentar en el ladito suyo muy cortito así. Jodeo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Don René, pero sabe su apellido, es como especial, no quiero equivocarme al pronunciarlo. Mejor presente es usted. René Schuffenegger. Schuffenegger. Sí, tal como suena. Tal como suena. Sí, sí. Don René, mire, ¿sabe por qué quise sentarlo aquí, entre otras cosas? Deja. Para que usted no esté en el municipio mirándola a plaza, como normalmente llegará en su vehículo, se baja, saluda, pero rara vez tendrá la oportunidad de venir a sentarse un rato en la tarde después de que ha terminado la jornada de trabajo y sentarse como un parroquiano más y observar. Mire por favor esos arreboles arriba en color cielo que está el sol haciendo su pega. Ya se nos fue el sol y mire cómo trabaja esta estructura. Así es. ¿Es distinta la apreciación? Sí, la verdad es que tiene toda la razón. Inauguramos el 27 de marzo este año, hace tres meses solamente, y no había tenido la oportunidad de estar sentado acá. ¿Y sentir esto? Y sentir esto. Tiene toda la razón. Es otra visión y se ve bien bonito en realidad. Se ve lindo, ¿eh? Sí, sí. Oiga, ¿y a qué se le habrá ocurrido esto en la plaza? Mire, esto tiene su historia. Después del terremoto del año 2010, ¿no es cierto?, el Serviu en distintas comunas de la provincia y en distintas comunas de Chile, hace lo que se denomina programas de regeneración urbana. Entonces empezó a, digamos, a impulsar este proyecto en nuestra comuna. Pero la gracia y la importancia que tienen estos programas de regeneración urbana es que tienen mucha participación ciudadana, tienen mucha participación de la gente. Entonces se lo encargan a una consultora, pero con bastantes reuniones, con participación de la comunidad. Y varias cosas de las que están aquí salieron justamente de ideas que da la comunidad. Y es por eso que después leo variaciones, pueden haber, ¿no es cierto?, pero muchas cosas de las que están acá representadas fueron en su momento incorporadas en estas reuniones por parte de la comunidad, de distintos representantes. Entonces, mira, hay un ejemplo, por ejemplo, ahí atrás, no se usan, pero ahí, si te fijas que hay unos, como unos varones. ¿Sí? Eso es como porque dijeron de repente, bueno. Pensando va a llegar a caballo. Claro. Igual llegan a caballo. Sí, pero allá muy poco, muy poco la verdad. Y desde que se pavimentaron las calles y todo, entonces es más difícil que la misma gente que tiene caballo, carretera, venga a la plaza. Lo hemos hecho ya del pavimento, a veces las deposiciones, las fecas, los animales y todo eso. Pero ahí están representados esos varones como para, si llega la gente a caballo, puede amarrar su caballo. Amarrar su pingo. Hasta en eso se pensó, digamos, en alguna persona presente en la reunión. A lo mejor dijo yo, vengo del campo, vengo del carretela, quiero estacionarme ahí y necesito amarrar mi pingo. Toda esta área de sombraera, por supuesto, es bien interesante. Bueno, esto también tiene baños públicos, que fue un deseo, digamos, muy soñado con la gente desde hace mucho tiempo. Allá normalmente se viaja a Chillán y hay un paradero, un terminal de buses, hay un paradero en el fondo, no un terminal. Entonces, hay baños públicos, pero a veces están cerrados los sábados, los domingos, por distintos motivos, o en los horarios que no corresponden. Entonces era una creación muy sentida de la comunidad. De repente, el tema de los servicios higiénicos. Fundamental. Sí, y ahí en forma soterrada, porque no están, digamos, no están muy a la vista, están como en la mitad, si te fijas, en esa parte. Están los servicios higiénicos, que están, como te digo, muy bien. En este caso, hay gente muy agradecida de que haya sido contemplado en la construcción de esta provincia. Qué interesante, señor alcalde. Yo, a ver, me voy a permitir expresar algo. De común, los diarios, la prensa en general, levanta la noticia y comienzan, como yo digo, los pechos, los pechos de palo, a atribuirse al 100% el resultado de una gestión en el sentido de obras. Pero cuando usted plantea que aquí fue consultada la ciudadanía en pleno, a través de un cabildo, a través de una reunión, a través de una participación activa, es increíble cómo va a gatillar en el resto de la comunidad, porque ese vecino que dio parte de esa idea va a ser uno de los mejores celadores de toda la infraestructura. Y esto lo podemos ver de inmediato, cuando aquí, amigos míos, esto no estaba preparado como el resto de nuestra, y él incluso está con sorpresa porque vinimos a sacarlo de su oficina a última hora. Y, por favor, Sandra, mira, apúntase allá y detente en el primer, la primera basura que encuentre. ¿Encontró alguna? Y usted que está en la casa, amigos míos, ¿encontró alguna? A eso me refiero, señor alcalde. Mira. ¿Sabes lo otro que quería acotar? Acá hubo trabajo, por ejemplo, de profesionales de la comuna. ¡Ah, qué lindo! Muchachos jóvenes, residentes en la comuna, un constructor civil, un técnico en construcción. Bueno, aparte de mucha mano de obra, ¿no es cierto?, no calificada, pero gran parte del trabajo, digamos, de profesionales se los llevó un profesional de nuestra comuna, un joven, un muchacho acá. Y que tuvo la oportunidad de trabajar en la empresa. Nosotros tenemos nuestra oficina municipal de intermediación laboral en el municipio y, por supuesto, ofrecimos a esta persona. También un asistente social en un momento, ¿cierto?, para que viera todo el tema con los trabajadores. Así es que hay bastante participación de nuestra gente, como ustedes decían. Y, bueno, hoy día esto está así como muy suavecito, ahí al fondo después, porque hay imágenes que vamos a mostrarles después de este video. Vamos a generar algunas imágenes para que ustedes vean y lo que nos interesa. Nosotros como revista apuntamos a invitar a la gente, somos una orientadora de turística, soy alcalde, e invitamos a muchas personas que nadie sabe de dónde vienen ni de dónde son, eso es la gracia de ser turista, y se dejan caer en distintos puntos de acuerdo a la orientación que uno les da. Obviamente que nosotros, cuando vemos este trabajo que emana desde el municipio, cuando vemos un trabajo que es cuidado, una infraestructura que va de acuerdo y que no ensucia el entorno, que no lo interviene con formas que sean como grotesca o poco menos, no nos queda otra que decir, amigo mío, vaya a 35 kilómetros al poniente, ¿cierto?, de la ciudad de Chillán, váyase por el cementerio, se nos vienen las luces, váyase por el cementerio y se va a encontrar con una localidad preciosa, no sin antes ver algunas manifestaciones de viña, va a doblar hacia la derecha y va a entrar a la localidad de Portesuelo, a dos cuadras, tres cuadras se encuentra, después del nuevo entorno, se encuentra con la plaza. La gira en redondo y puede estacionar sin ningún problema y usted con su familia va a poder disfrutar y caminar. ¿Y saben qué? Lo comparo con Italia, con muchas de las plazas de Italia, que son con esta redondez que te invita a desarrollar la caminata y de alguna manera a la conversación así pausada, que hoy día se está perdiendo mucho el tema de la comunicación. ¿Podemos caminar un poquito? Sí, por supuesto. ¿Puede, Sandrita? La verdad es que... Me voy a cambiar de lado para que usted... La verdad es que eso tiene mucha razón, porque, bueno, yo vivo ahí al frente y veo normalmente sábado y domingo como mucha gente camina y conversa. Tranquilo. Tranquilo, sin... bueno, aparte de los niños que juegan, ¿no es cierto? Hay plazas de juego de niños, allí hay esas plazas activas para los más grandecitos y estas áreas de sombras son también muy bonitas. ¿Y van a hacer un trabajo perfecto en el verano? Exactamente, exactamente. En algún momento también se pensó que pueden incluso aprovecharse en temas de posición de artesanos. Ah, porque está armada la pérgola, está lista. Exactamente, está casi lista, entonces de repente uno puede entremedio ahí poner, por ejemplo, los días viernes vienen productores locales de los programas PRODESAL a vender productos. Entonces pueden colocarse entremedio ahí. Al ámparo del sol. Por supuesto. Y la puesta en escena. Claro. Aquí cuando llegamos acá vamos a poder ver que la cámara nos va a manifestar una dinámica preciosa. Y eso no tiene para qué ser, digamos, estar todo el tiempo en forma permanente, sino que solamente se pone unas mesas ahí. Algo que normalmente se está haciendo, por ejemplo, ahí en la calle. Entonces se hace ahora acá en la plaza y queda mucho mejor. Vamos a girar, manténgase ahí señor alcalde. Giremos en completo para que podamos ver la panorámica a la que los estamos invitando a pasear. ¿Sabe qué, señor alcalde? Usted y el honorable consejo y toda la gente que aportó para que esta cosa caminara, va a tener que ser el padrino de quizás cuántos matrimonios hay. Si está dado para el poloneo o no. Está dado para el poloneo. Está dado para el poloneo. Y la conversación. Y la conversación. Ojalá que muchos portazolanos puedan aquí iniciar sus romances y que también muchos concejales y alcaldes sean los padrinos. Ah, ¿sí? Oiga, lo otro. Sería bueno, ¿eh? Lo otro, sí. Mira, Satrita, se acaba de prender la luz abajo de la pileta. Conversa nomás, señor alcalde. En algún momento nosotros estamos, pretendemos, digamos, ir mejorando cada vez más lo que existe. Entonces, hay muchos árboles que acá se mantuvo, pero hay muchos árboles que también están medio enfermitos, medio secos ya. Entonces, nuestra idea es ir plantando árboles que tengan, digamos, ya cierta altura, no tan pequeñitos como los que traía la plaza en sí. Venía el proyecto con esos árboles, digamos, que en un tiempo más van a estar bien crecidos. Pero, por ejemplo, hay algunos sectores que están muy desprovistos. Entonces, nosotros ya hemos traído algunas palmeras, pretendemos traer algún árbol, digamos, que nos tienen por ahí ofrecidos, digamos, algunos vecinos. Tenemos una parra también, muy interesante, ¿no es cierto? Una parra centenar, estamos eligiendo la que sea la mejor y bien plantada, por lo menos nos decían de un hoyo de 1,5 metros de profundidad, por lo menos. Ah, para que se prepare bien la raíz de trabajar. Bien preparado, justamente. Estamos eligiendo la mejor. Señor alcalde, ¿me permite? Me voy a dar vueltas a la directora. ¿Me puedo dar una licencia? ¿Sabe? Pero no le cuente a nadie. ¿Qué es ahí? Amigos de la frecuencia, ustedes que han estado con nosotros, saben que en la revista, dentro de los auspiciadores, hay un vivero. El vivero en Guape. Y yo creo que la señora Patricia va a estar feliz si nos dan la oportunidad de gestionar, poner un arbolito y sumarnos como revista y también con ese auspiciador a instalar. Oiga, y yo soy reflojo, voy a traer la pala, así que sé que me va a ir bien con la señora Patricia Carbonell del vivero Guape, que nos queda aquí por el otro ladito, camino a Quinchamalí. Bienvenido. Si usted me autoriza, traemos un árbol nativo, definitivamente tiene que ser un nativo de Oscar Peremne para que esté todo el año trabajando con la oxigenación de los vecinos. O algún árbol por ahí, ornamentales también. Ah, también. Sí, también. Los vamos a conversar entonces, los vamos a conversar. Señor alcalde, ya las luces, las capta, los vamos a abrir de allá para ver. Y aquí hay una pileta que después comienza ya a hacer su trabajo. Exactamente. Con la hueta y luces. Eso está programado a ciertas horas, no recuerdo en este momento a qué hora aparte, pero me parece que es un poquito más tarde. Y en la noche la gracia tiene distintos colores, los chorros de agua, digamos. Un chorro central, ya, y unos chorros laterales y van cambiando de colores por la iluminación. Así que es muy entretenido. No nos vamos a alcanzar a hacer eso, pero generemosle la invitación a la gente que venga a conocer los chorros de agua de colores, ¿cierto?, que se dan en la plaza de armas de Portezuel. Así es. Señor alcalde, ¿qué más se viene? Lo pregunto en el sentido porque aquí hay varias cosas que yo estoy sumando desde el punto de vista de la revista que apunta a la orientación turística. Primero, que ustedes tienen una red de turismo de Portezuelo, ¿cierto?, que ha estado trabajando con las viñas de estas cepas patrimoniales, los vemos en las ferias, lo hemos visto en los diarios, lo hemos visto en reportajes de la televisión, cómo Portezuelo está empujando fuerte el Valle del Itata con el tema de sus vinos. Y hoy día, y eso es turismo puro, el enoturismo que lo conocemos, nosotros hemos recorrido otra parte del país y las propuestas son increíbles. Lo veíamos justamente hace un par de días que estábamos en el Valle de Colchagua y Ñuble no tiene cómo llegar a eso así como tan fácil. Pero sí tenemos otra cosa, tenemos las cepas patrimoniales y en eso no nos pueden ganar. Así que ahí hay que empujarle fuerte. Y luego le voy a sumar esta infraestructura, ¿cierto?, de esparcimiento que trabaja todo el año. Esto no es como cuando uno dice, voy a hacer la gran fiesta, no sé, del tomate, del choclo, la fiesta de la lechuga, y vengan miles de personas a mi comuna hoy o mañana, tres días. No, esto es distinto. La plaza se queda y trabaja 365, como dicen, 24-7. Exacto. Entonces, para nosotros, por eso le pregunto, ¿hay alguna otra sorpresa pronto en Portesuelo que se pueda decir, que también de alguna manera ampare el trabajo, que hace que un turista quiera también visitar por una tercera o cuarta razón la localidad? Claro. Bueno, tú me preguntas en relación a fiestas. ¿Fiestas? No necesariamente fiestas. Lo mejor es que, ¿sabe qué? Yo estuve en Ñipa el otro día. Usted no se enoja porque usted también estaba ahí. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Yo estuve en Ñipa y en, oiga, me gusta el cahuina a mí, pero cahuines de verdad sí que valen la pena, estoy con la primera autoridad. Y en Ñipas yo estuve presente en la inauguración de una muy linda iniciativa que agrupó incluso gente de Chillán, porque está ahí el criador de Mu con sus productos también, a gente de Portesuelos y la gente de Rankin. Y ahí levantaron esta, se llama Alma de Litata, que es una tienda. Y no sé por qué me tinca que ustedes van por ahí también pronto o me estoy metiendo en cosas. La verdad es que eso es, yo siempre en este tipo de situaciones le doy casi todo el crédito, por así decirlo, no solo a la municipalidad y en este caso a nuestro encargado de fomento productivo, sino que a los particulares, a los que están haciendo este tipo de situaciones, el turismo, como usted dice, el enoturismo. Entonces la verdad es que hay un grupo de personas que se asociaron, se llaman cabas de cortesuelos, ¿cierto? Estos son alrededor de 10 marcas, ustedes las deben conocer más de algunas. Y ellos también quieren hacer algo así relacionado con la venta de productos en forma permanente, que es algo que se está usando. O sea que se está pidiendo hace mucho tiempo, la verdad. Entonces ahora que tengan una tienda, no como boutique a lo mejor, como la de Ñipas, pero una tienda a la altura, donde se pueda expender todo tipo de, como se llama, de los vinos que se producen acá en Portesuelos. O sea, ¿podemos pronto tener una tienda? Sí, yo creo que sí, porque ya contamos con lo principal, que bueno, nosotros como municipio ponemos el establecimiento, digamos, local, y bueno, ellos van a poner a su gente y con todas sus marcas para poder vender. Qué bueno, o sea, Ñuble va a seguir creciendo en ese sentido del enoturismo. Y eso es lo que nos hace falta. Me dice la jefa que estamos listos. Sí. Y mire qué bueno que hasta la suerte nos apoyó, porque nos vamos a ir nosotros, distinguida dama, junto con usted. Quiero que la cámara camine, aprovecho usted de despedirse, y vamos a ir caminando para ir a mirar cómo van cambiando de colores los chorritos de agua. Bueno, encantado de haber estado en este programa, en este video, ¿no es cierto?, promocionando en parte lo que es nuestra comuna. Hemos hecho bastante en estos tres años por lograr posicionar, o posicionar nuevamente a Portesuelos en el ámbito regional y provincial, en cuanto a distintas tradiciones que se habían ido perdiendo, la verdad, algunas fiestas, ¿no es cierto?, que inició en su momento, y con mucho éxito, nuestro querido padre Ricardo Samo. Así es que, bueno, invitarlos a que vengan a conocer Portesuelos. La verdad es que ahora también hay rutas turísticas. Estamos haciendo un convenio, próximamente, firmando un convenio con Arauco, por el uso de la casona allá en el fundo Cuchacucha, que se supone cuando, ahí fueron las primeras cepas que se plantaron, ¿no es cierto?, así es que hay mucho que conocer, la verdad, acá en Portesuelos. Yo llegué hace 29 años y me quedé acá, así que mucha gente cuando viene también tiene esa ilusión de quedarse, esas ganas de quedarse, porque se encuentra acá con una tierra bien noble y generosa. Qué lindo, y más que eso, las buenas palabras, ¿cierto?, de una primera autoridad comprometida con el desarrollo de la comunidad. Yo les voy a comentar que detrás nuestro, y eso lo vamos a dejar, primero le voy a agradecer el que haya mencionado al padre Ricardo Samo, una persona que en gran medida fue precursor de muchas cosas, muchos turistas vinieron de distintas partes del mundo. Por eso era conocido, por eso era conocido. Exactamente, por él. Y frente a la iglesia parroquial, se herigió una muy linda estatua, casi a tamaño natural, y eso queremos que en alguna otra oportunidad, cuando sea la fiesta de la Virgen, nosotros la vamos a cubrir, pero mientras tanto ustedes pueden venir a verla. Yo les voy a dejar la invitación para que, por supuesto, vengan a esta remozada plaza y preciosa plaza de la localidad de Portezuelos, que no se encuentra más lejos que 35 kilómetros al poniente de la ciudad de Chillán. Señor alcalde, bendiciones. Un gusto, señor. Muchísimas gracias. Vámonos nosotros, Santita, a usted descansar, y nosotros nos vamos a los chorritos de agua, ¿te parece? Mire qué bonito. ¿Van cambiando así? Vámonos nosotros, Santita, a usted, ¿Van cambiando así? Gracias. 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 Gracias.